muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon platino y ya ya llegamos a ciudad betusta y si en el capítulo fue muy largo aunque lo corté ya comprimiendo las batallas ya sea contra entrenadores y como contra porque vamos acelerando las poniéndolas en cámara rápida y en modo ardilla es gracioso que tengo una ardilla en el equipo porque tengo una villa en el equipo es gracioso el equipo galaxia me quita mi pokemon también se llevó a los de otras personas alguien debería hacer algo pero nadie se atreve les tiene miedo que le estarán haciendo a mi pokemon bueno eso lo averiguaremos hola entrenas pokemon verdad tienes muchos tipos esta función de porque reloj te permitirá saber que si se sienten unidos a ti y tenemos la función indicador de amistad la función indicador de amistad indica que los pokémon le gustas vamos a ver marcar el de los pasos del blog calculadora reloj bueno apenas estamos empezando todavía nada bueno ese obviamente no se le va a ver un corazón por vamos bueno guau y guau y guau y guau y guau y guau y guau vamos a ver algunos me dio más tiempo y algunos otros no y bueno vamos a seguir Interesante Ahora sí, estamos en Ciudad Betusta Ahora vamos a ver al hombre topo ¿Qué es lo primero? Sí, soy yo Soy, en efecto, el primero que se adentró en el subsuelo para excavar túneles Puedes llamarme hombre topo Así es como me conoce todo el mundo Te daré un regalo Espero que le des buen uso Y bueno, un kit de explorador Y listo Lo utilizaré luego El subsuelo Vamos a ver Interesante Ya Vamos a ver qué nos dice Los fósiles de cráneos y Sheldon Interesante En otras palabras, dos por uno Y bueno, otro uso para el Wi-Fi de Nintendo ¿Has visto nuestras instalaciones? El equipo Galaxia tiene tanto capital que puede construir edificios rápidamente Vaya con esos Bueno, por lo menos hacen algo Olvídalo Y bueno, mira quién tenemos aquí Y vaya, vaya, mira quién tenemos aquí Si es el bueno de Josuke Hola, Jonathan Has venido a ver la estatua del Pokémon, ¿verdad? Yo te llevo Claro que sí Claro que sí Saltaría más Vaya ¿Pero qué? Mmm, este tipo lo hemos visto en el lago Peras Así que esta es la estatua del Pokémon de Betusta El espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo En una espiral Entrelazada Los Pokémon del tiempo y el espacio son venerados en Sinnoh El mito de Sinnoh Hay que averiguar qué tiene de cierto Con permiso Apártense Vaya con ese señor Bueno, por lo menos fue más educado Eh, oye Cuando nos chocamos Tuve un momentazo de inspiración Sin parangón Una forma chupada para ser un entrenador impresionante Eso es Presta atención Estos consejos no tienen desperdicio No falles ninguno de tus ataques Evita todos los ataques del enemigo Bueno, bueno De esa manera la victoria es segura Así serás invencible En fin Ve a ver a la estatua del Pokémon Nos vemos Vaya consejito Que nos dio La estatua del Pokémon de Ciudad Betusta Parece que había unas placas descriptas Pero las han arrancado Me imagino que debe ser ese Helio Quien las arrancó Pero quién sabe Cuentan que Es un Pokémon increíble Que existió en tiempos remotos Vaya, vaya Niño de cultura Vamos a ver Qué hay en ese edificio Ah, es un herbolario Los remedios de hierbas Aunque eficaces Son amargos y apestosos A tus Pokémon no les gustarán Pues sí Te le bajará la amistad Si le damos esas vainas Pues sí Naturales pero amargos Vamos a ver Vamos a visitar cada casa Vamos por la Izquierda Y sí Es ahí donde quiero ir Antes de Pasar por el gimnasio Betusta fue fundada En tiempos remotos En honor a un antiguo Pokémon Aunque muchas cosas Han cambiado Su esencia Se mantiene Y espero que siga siendo así ¿Has visto ya La sartra del Pokémon? Adi se celebran Muchos festivales Cuando yo era pequeña Córcholis ¿Dónde vamos a ir a parar? Alguien ha Arrancado las Placas descriptivas De la sartra del Pokémon Ya que nadie Pueda leerlas ¿Quién haría algo así? Esto ¿Quién es? ¿Quiénes Quieren saber ¿Qué decían? La primera descripción Dezaba Más o menos así Creación de Día Quien Concibió el tiempo Las risas Lleva las lágrimas Y viceversa El tiempo fluye La bendición De Día ¡Ja! ¡Oh! Ya no me acuerdo de todo La otra descripción Una simiente De pali La brecha del espacio Llega al mismo universo El tercer Pokémon Un tercer Pokémon Junto a los que Encontra el espacio El tiempo y el espacio No es posible Que haya un Pokémon Tan poderoso Eso será interesante Tenga el presentimiento Que los Lo encontraremos Muy pronto ¡Eh! ¡Tú! ¡Sea mejor! Bueno, bueno Me imagino Que fue el equipo De Galaxia Quien arrancó Esos Inscripciones No me extrañarían De ellos La verdad Ahora vamos a ver Una historia El edificio destacable Es el del equipo De Galaxia Lo cual es gracioso Bueno, bueno Ahora estamos en la Ruta 211 Vamos a ver Que Pokémon Sale En esta ruta Y bueno Era un video Vaya Usó la misma Técnica Que yo Solía usar Vamos a ver Que hay por aquí Vaya Vaya Se me hacía Sospechoso Este lugar Era Cuestión Era Instinto Y bueno Ahí tenemos A Meditide Y bueno Vamos a atacar Con Magnitud Aunque bueno Meditide Puede Usar Ataques De lucha Ah no No creo Que sea problema Magnitud 8 Vamos a ver Si esta magnitud Será suficiente Para tumbarme A Meditide Y si Ahí tenemos Un Pokémon Ah Vaya De perfección Va prolongando El combate Ya te digo Aumentando El ataque Pero no Le serviría De nada Porque Este golpe Roca Y Adiós Podría meterlo En el equipo Pero nada Todavía no Geoda Al nivel 17 Y Llegó el momento De cambiar De Pokémon Por Quack Hasta No voy a Cometer El mismo Error Que Que cometí Con Bombina Que Lo Las habilidades Al nivel 18 Pero bueno Tampoco Estuvo tan mal Igual Va a participar En el Cuminación De Ciudad Betusta Y bueno Igual faltan Muchos niveles Y ahí tenemos Un Bronzor No lo voy a atrapar Vaya Se ve Que es un Pokémon Defensivo Se ve Alegmas No me extrañaría Esa defensa Que tiene Hasta parece Un escudo O un espejo Quien sabe A que se parece Por suerte No tengo Ni coques De tipo Lucha Ni De tipo Veneno Podría Colocar Vamos a Colocar A Helios Que Le cause Más daño Con Ataques De fuego Vaya Vaya Esa hipnosis Está fallando Vamos a Atacar Con Rueda De fuego A ver Si Se da Suficiente Para tomarme A ese Bronzor Efectivamente Bronzor Fuera Y ahora Vamos Por Este Ahí Tenemos Un Niño Que estaba Escondido En ese Montículo Vaya Ese Montículo Si que Me parecía Sospechoso Subad ¿No te Parece Oír A un Ninja Saliendo Al Descubierto Vaya Ya Revelo Su Pokémon El Pokémon Que Tiene Subad Me Pregunto Que Otros Pokémon Tendrán O sea Otros Subas O cualquier Otro Pokémon De Tipo Veneno Estos Ninjas Por Lo General Utilizan Pokés De Tipo Veneno Como Lo Utilizan Como Los El Tipo De Pokémon Que Utilizan Los El Líder Del Gimnasio Proveniente De Cantos Especializado En Ese Mismo Tipo Vamos A Pistola De Agua Y Si El Gimnasio Dicho El Gimnasio Mencionado En Una Entrega U Otra Tiene Un Líder De Gimnasio Diferente Tienda Entre Ellos Padre E Hija Vaya Otro Subad Que Sorpresa A Ver Vamos A Ver Sería Genial Que Lo Curioso Es Que A Saido No Se Le Agregó Los Ataques De Tico Si No Se Le Agregó El Tipo Psíquico A Pesar De Su Nombre Y Que En La Descripción De Apocal Es Que Los Poderes Psíquicos Le Provocan Jaqueca Quizás Por eso No Se Le Añadió El Tipo Psíquico De Pronto Quien Sabe Y Vaya Menudo Golpe Suerte Tico Lo Cual Bueno Igual Tiene Otros A su Lado Así Que No Me Preocupas En Lo Más Mínimo Le Ganamos Al Dalt Sur Oh Me Estrellado Subat Y Bueno Hemos Ganado A Un Grupo De Subats Confundir El Rival Es Una Técnica Ninja Para Salir Victorious El Pokémon No Se Recobrar Hasta Que Se Retire El Combate Pues Si Es Efectiva Para Que Voy A Negar Ah Ya Estaba Grabando Vaya Bueno En la Edición Lo Cortaré No Hay Problema Y Si Pensé Que Venganza No Podría Afectar A Bombina Al Ser Tipo Fantasma Pero Me Equivoqué Yo Confiado Ataque Mientras Estaba Usando Venganza Para Cambiar Por Bombina Y Así Trudearle Pero Nada O Quizás Haya Utilizado No Dudo Que Haya Utilizado Cierto Movimiento Con Anterioridad Lo Dudo Mucho Podría Equiparle La Vaya Para Así Efectuar Su Habilidad Liviano El El Cual Potencia Su Velocidad Cuando Un Pokémon Usa O Pierde Un Objeto Y Listo Sigamos Ahora Si Con Gambo A la Cabeza Fíjate En Como Se Alza El Monte Corona Esa Impresión Quiero Darla Yo Quiero Dar Yo El Montañero Manolo Geodud Adelante Genbu Ya Sabes Lo Que Hay Que Hacer Vamos A Ver Si Esa Baja Afilada Será Más Que Suficiente Para Tumbarme A Geodud Y Bueno Fue Muy Efectivo Lo Suficiente Para Tumbarme A Geodud Ya Sea Porque Por La A Pesar De Su Defensa Eso No Quita El Hecho De Que Pueda Resistir Mucho Daño Y Bueno Ahí aprende Maldición Vamos A Quitarle Refugio Maldición Funciona De Manera Diferente A Un Pokémon De Tipo Fantasma Que De Otros Tipos Al Que No Son Tipo Fantasma Más Bien Y Ya Verán Por Que Voy A Hacer Una Demonstración Vamos A Maldición Y Falla Y Bueno Maldición Sacrifica La Defensa En Pos De Mejorar El Ataque Y La Defensa Vamos A Ver Vaya Rápida Y Me Imagino Que Las Hojas Afiladas Pegará Más Duro Y Onyx Cayó Bueno Podría Igual Podría Repagar Duros Aún Sin Maldición Y Ya Casi Aumente El Nivel Noto Una Fuerte Presencia Que Se Cierne Sobre Ti Y Quieres Tú Y Listo Ahora Gamebooth Podrá Tanquear Más De Lo Que Ya Tanquea Debo Decir Y Ahora Vamos A Golpear A Romper Rocas Con El Ataque Golpe Roca Válgame La Redundancia Y Listo Ahí Tenemos A Una Señorita Vamos A Ver Con Quien Tendré El Placer De Enfrentar Vaya Una Ornitóloga Efectivamente La Ornitóloga Calida Starly Adelante Helios Rueda De Fuego Bueno A pesar De Los Niveles Helios Causa Más Causó Más Daño Y Starly Cayó Starly Fuera No Me Habré No Sé Si Me Habré Fijado En Los Niveles Ahí Tenemos A Cus Cus El Aves Regional De La Segunda Generación Aves Regional De Yotto Una vez De Que Caiga Hay Mucha Hay En Cada Generación Hay Aves Regional Desde La Primera Hasta La Novena Y Bueno Sigamos Vamos A ver Que Hay La MT 12 Mofa Si La Combiamos Con Golpe Bajo Sería La Caña Y Bueno Voy a Explorar El Monte Colón Aunque Sea Algunos Sectores Ya Que Hay Algunas Rocas Que Necesitara Mover Con Fuerza Y No Tengo Esa Mio Un Antihielo Para La Para Quitarnos La Congelación La Roca Enorme Que Podría Moverla Con En La Mio Fuerza Pero No No Se Va A Poder F Por Geoda Vaya Geoda Bueno No De Una Pelea Geodud Contra Geodud No Ya Ha Sido Muy Buena Idea Que Digamos Pero Bueno Ahora Vamos De Regresa La Ciudad Betusta Y Ahí Tenemos Un Macho No Sé Si Me Habré Enfrentado A Uno En Estado Salvaje Pero Bueno Ahí Les Nuestro Helios Adelante Hora De Una Rueda De Fuego Rueda De Fuego Para Macho Y Listo Rueda De Fuego Y Aumentamos De Nivel A Helios Y Listo A METIO Que Botón Podría Colocar Voy a Colocar A Keoda Nada Más Para Lebería A Leslie Y Colocar A Gen Bu Nada Más Mejor Voy A Colocar A Gen Bu Y Bueno Voy A Ir A Curar A Mejor Voy A Pelear Un Ratico Así Que Ahorita Vuelvo Y Listo Ya Tenemos Ahora Si Gen Bu Está Evolucionando Gen Bu Evoluciona A Grotter Ahora Si Ya Tenemos A Grotter En El Equipo Ah Era Si Creo que Bueno Detalles Y Si Tenemos A Grotter Ahora Vamos A Ver Los Datos Vaya Cambioso Ataque Y Defensa Bueno Los Los Únicos Que Cogea Es En La Velocía Pero Da Igual Bueno Ya Tenemos Un Tan Ahora Si Está Un Tan Que No Me Ha Fijado En Las Estadísticas De Torque Si Le Estoy Sin Sin Ahora Voy A Colocar A Fiora Que Me Imagino Que Estar Al Nivel 107 Ah No 107 Entonces Voy A Colocar Voy A A Fleshly Y Mover A Que Hola Listo Ahora Si Vaya Vaya Bueno Bueno Mejor Que Día Que Día Evolucionar A Gendu Para Que Por Fue De Cámara Para Así Mostrar La Evolución En Cámara Y No Por Fuera De Ella Vaya Vaya Mira Quien Nos Encontramos Aquí Anda Eso Que Llevas Allí Ahí Es Una Pokédex Oh Me trae un montón de recuerdos Ay perdona ¿Cómo te llamas? Jonathan Procuraré no olvidarme de tu nombre Me llamo Cynthia Al igual que tú Entra en Pokémon Últimamente por curiosidad He estado estudiando la mitología Pokémon Aquí en Ciudad Betusa verás la estatua de un antiguo Pokémon Esta ya la vi ¿La has visto ya? Claro Bien Trata Se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso Me quioqué Upsi Se me había olvidado como dar el micrófono Otra vez Otra vez Que me pasa Quien sabe Lo mismo Te encuentras con alguno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokémon Con tu Pokédex Tengo una idea Toma Puede que esto te sea útil La MO01 La MO para cortar Recuerda que durante tus viajes puedes utilizar el movimiento corte aprendido con una máquina oculta Te permitirá acceder a lugares que antes te eran inaccesibles Algo vital para completar la Pokédex Que la suerte te acompañe Ah una cosa más Saluda al profesor Serval de tu parte Claro que sí Faltaría más Vaya con esa señorita Bueno Ahí vamos al gimnasio Voy a viajar un poquito Voy a hacer otro más viajes Para A los de los de gimnasio antes de dejar por aquí el video Y después voy a levelear a mis Pokés para que así llegara Al nivel 20 por lo mínimo Me imagino que el gimnasio de Ciudad Betusta tendrá Pokés aún más fuertes Vamos a viajar por Ciudad Betusta Ya hemos visto esta parte Solamente nos falta esta Un amigo mío me ha dicho que el equipo de Galaxia le quitó a su Pokémon favorito Pero creo que miente No tiene pinta de matones Parecen super guays Sí, claro Vaya Son tan guays Sí, claro Vaya El dueño de la bici se ha ido al edificio de Galaxia y aún no ha vuelto Me pregunto por qué tardará tanto Quién sabe Hay unos árboles por lo que Imagino que tendría que ganar la medalla del gimnasio de Betusta Para poder tener acceso Betusta La ciudad Betusta ha cambiado muchísimo con el tiempo Ya no es lo que era Dicen que esta es la ciudad Una ciudad antigua Pero no lo parece Con tantos edificios altos El ambiente de esta ciudad ha empeorado Desde que llegó el equipo de Galaxia ¿Qué estarán haciendo en este sitio? Vete a saber Centro lúdico y viviendas Inspección de motes Ahí podré cambiar los motes de mis poques Y este señor de aquí Seguramente es el que cambiará de motes No Por ahora no No lo tengo De hecho no lo he atrapado He tenido la oportunidad pero no quise atraparlo Hola soy el porteo del edificio Me encargo de vigilarlo día y noche Vaya Vaya trabajo Un trabajo bastante desgastante Debo decir Gardenia la líder de nuestro gimnasio suele ir al bosque de Tusto a menudo Siempre me he preguntado que hace allí Bueno entrenar a sus poques de tipo planta por ejemplo El movimiento reciclaje puede usarse durante el combate Al usarlo un Pokémon puede utilizar su objeto nuevamente Interesante Tengo esta MT desde hace mucho y llevo años sin utilizarla Espero que le des mejor uso Ahí tenemos la MT 67 Que me imagino que contiene reciclaje Si Eso es Me imagino que este movimiento de ese reciclaje Muy útil Medallas en gimnasios Premios en concursos Parece que hay más de una forma de convertirse en ganador Espero que tu también encuentres la tuya He recogido muchas vallas Y voy a cambiarlas por accesorios Las próximas paradas se da tu corazón Voy a presentarme en un concurso Vaya Los concursos Pokémon No me pillarás He puesto trampas por todos lados Ja 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 Te vas a quedar sin bandera Vaya Referencias al Al subterráneo Y bueno Tal vez debería dedicarle un poquito de tiempo para Para Ah me equivoqué Debería dedicarle un poquito de tiempo para El suelo Para nada No No me interesa En lo más mínimo Una casa vacía Me pregunto Quien vive ahí Y bueno Ahí tenemos ahora El líder del gimnasio De la ciudad Betusta Gardenia Y tenemos una super poción Y listo Vamos a ver El gimnasio Pokémon Gimnasio Pokémon de la ciudad Betusta Líder Gardenia Maestra de Pokémon de tipo planta Bueno Bueno Y bueno Vamos a dejar por aquí Al video Junto a Gardenia Y el otro día Ahora sí Mientras por fuera de cámara Voy a ir a levelear a mis pokés Hasta el nivel 20 El nivel en que estaba Malta Para así enfrentarme A esta señorita Para así Afrontar el segundo desafío Del gimnasio Así que muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau